¿Qué significa estar en Entre Ríos? Estar en Entre Ríos es estar en el corazón, en el alma, en el espíritu de mi padre que llegó de su pago natal allá en Tacuara, en la Caré, en el departamento de La Paz, al norte de Entre Ríos y bueno, ahí hemos mamado todo lo que uno modestamente trata de expresar a través del acordeón y le dar el corazón de La Paisanada con todo aquello que mi padre me dejó, como te decía, su corazón, su alma, su espíritu y el estar en Entre Ríos es estar con toda la familia y muy contento, por supuesto, que ya estamos disfrutando el trabajo felicidades al corazón, precisamente eso es lo que forma parte de la felicidad ¿Y su cumpleaños? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo ve el chamabino? Bien, todo bien, 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 estoy cumpliendo 45 años, estoy muy contento, creo que me veo bien, ¿no? Muchas felicidades para todos ¿Qué se siente ser un referente del Chabonet? No, somos, yo me siento un eslabón más de todo esto que han dejado aquellos grandes músicos que dejaron subir a tránsitos Estamos muy agradecidos a Dios por sobre todas las cosas de poder seguir y de estar disfrutando con este nuevo trabajo que te decía. Uno a veces no piensa con los trabajos hechos, sino que trata de hacer un poquito más. Lo demás formó parte de algo muy lindo que mi padre, como te decían mis padres, ya que vengo de un gran origen de música, tanto de mi madre como de mi padre, y ellos fueron los precursores. ¿Usted nací en Rosario? Nací en Rosario, sí, en un barrio que se llama Saladillo, y ahí a dos cuadras vivía Don Tararrós, tres o cuatro cuadras vivía Don Andrés Cañete, Gregorio de la Vega, toda la gente que nos ayudaron a que uno siga un poco con esto de llegar al corazón de las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.